Soy Milarillo, yo Jesús, falsa salida. 2'91, 2'91, 2'91, salida. De esta final de Sergi Álvarez, Soy Milarillo, Joao Jesús, Gaisca Blanco, el del Rabadeira primero, Joao Jesús segundo, first position Soy Milarillo, second position Joao Jesús, third position for Sergi. Joao Jesús, uy, 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 yo Jesús, first position Joao Jesús, Sergi Álvarez. Jorge Vega, Hugo Bretón, Uray Lara. Salida, se coloca primero el corredor de Simons Vanna, gestos de Reyes. Juan de Italia Banner, Scasselati. Cristian Scasselati primero. Hugo Bretón. Jorge Vega, Uray Lara. Gijón hizo un fallo, la grada rugiendo, Scasselati, first position. Jajón Torres, Cristian Scasselati, Simons Vanna International Team. Uy, 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 Hugo Bretón, el vino de la malla. Hugo Bretón, Hugo Bretón hizo un fallo. Se la lleva uno bretón. ¡Gracias!